¿Cuál es el significado en términos políticos y económicos de la reforma de la Carta Orgánica? El significado en términos políticos que creo que es un rasgo fundamental de la nueva Argentina del 2013 en adelante, es que la política se pone por arriba de los intereses económicos y a favor del pueblo, es que se termina de eliminar resabios importantes que quedaban de una Carta Orgánica que había sido pensada en la década de los 90 en función de otro proyecto de país, que tuvo como su instrumento esencial, no el único, el régimen de la convertibilidad de la caja de conversión, donde el Banco Central deja de ser un actor importante y asuma un rol absolutamente pasivo, es el mercado y es el endeudamiento internacional el que define la política crediticia, financiera y cambiaria en la década de los 90. Esta Carta Orgánica al volver a recuperar un objetivo múltiple, donde vuelve a reconciliar la cuestión monetaria con la vinculada al empleo y al crecimiento, nos devuelve algo que fue eliminado en ese momento, insisto, y que fue funcional a otro proyecto de país y a otro proyecto de acumulación y sobre todo de distribución de la riqueza en la Argentina. Desde el punto de vista político que también se vuelve a plantear la coordinación y que se deja atrás esta idea que está absolutamente vivita y coleando en lo que es por lo menos la concepción teórica y la explicitación formal de que los bancos centrales tienen que ser independientes de las autoridades políticas. Esta idea que vino de la mano de toda la reinstauración neoconservadora en los últimos 30, 40 años, donde el Estado desaparece, es el mercado, y los bancos centrales pasan a ser como referentes absolutos de esa independencia respecto a las malas decisiones de los políticos que se preocupan por temas como populistas, como los salarios, el crecimiento, etcétera, y no de temas serios de los que se dedicaban los tecnócratas que integraban los equipos económicos y particularmente los bancos centrales. Para bajarle a la gente y que se entienda, cuando se agregan esos objetivos de impulsar el empleo, el desarrollo, la inclusión social, en medidas concretas, ¿qué puede hacer el Banco Central? Bueno, en medidas concretas, es buena la pregunta, porque en medidas concretas muchas de las cosas ya las venimos haciendo, por eso yo decía poner en la letra e institucionalizar algo, porque convengamos que desde el 2013 en adelante se vienen haciendo cosas muy distintas respecto a lo que fueron los modelos anteriores, aún dentro de estas más acotadas posibilidades que nos daba la letra escrita de esta carta orgánica, todavía vigente. Por ejemplo, nosotros, desde que asumí en el Banco Central, le hemos dado mucha importancia al tema del crédito, por ejemplo, que es una cuestión fundamental para el crecimiento, para el desarrollo, para la generación de empleo. Y tomamos decisiones, por ejemplo, lo que fue el fondo del Bicentenario, que es capacidad de financiamiento de liquidez que transmitimos a través de los bancos para que presten la inversión de largo plazo. Y eso ahora lo vamos a tener de manera ampliada para poder hacer más política de orientación del crédito. Este lo podíamos hacer porque habíamos encontrado un resquicio en la vieja carta orgánica. Ahora explícitamente se plantea que dentro de nuestras atribuciones está la de orientar el crédito y de fijar las condiciones del crédito. Y eso supone no solamente en términos de dónde va el crédito, sino también en qué condiciones, de tasa de interés, de maduración, etc. Esto es muy importante. También para el ciudadano de a pie, que el Banco Central ahora tenga dentro de sus atribuciones y funciones la posibilidad de meterse con los excesos que están... Y la defensa del consumidor, ¿sí? Los excesos que muchas veces las entidades bancarias tienen respecto a lo que son sus usuarios. Hasta el momento nosotros, cada vez que nos llegaba algún reclamo, alguna queja, nosotros éramos de palo porque no podíamos hacer nada. ¿Y ahora qué pueden hacer? Y ahora nosotros explícitamente lo que nos están planteando esta carta orgánica es que vamos a tener que armar todo un área dentro del Banco Central que se dedique a eso, a defensa del consumidor y a defensa de la competencia. Entonces ahora vamos a dejar de ser simplemente un call center que recibe reclamos y lo transfiere a otras áreas del gobierno nacional y vamos a poder actuar. Entonces a veces parece frustrante, pero me preguntan qué van a hacer con esto y qué van a hacer con lo otro. Cuando hablamos de reorientar el crédito, no es que el Banco Central le diga a los bancos a quién le tiene que prestar, sino que hay un juego de estímulos y desestímulos para orientarlo. Claro, efectivamente. Nosotros, los instrumentos que hasta el momento eran muy limitados a los encajes diferenciales para economías regionales y pymes, ahora lo tenemos más ampliado con todos los destinos. Y es importante que cuando se habla de coordinaciones, que nosotros tampoco vamos a decir, bueno, hoy es este sector, mañana es el otro. Esto lo vamos a trabajar en conjunto con otras áreas del gobierno nacional, básicamente con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Industria, para ver dónde están las necesidades y ver cuál es la realidad también del sistema financiero. Pero entendamos que este es un sistema financiero que no es homogéneo. Hay bancos que se dedican a cosas muy distintas, hay bancos que se dedican más a la cuestión del consumo, hay bancos que se dedican más al tema de las pymes, hay bancos públicos, hay muchos bancos públicos. Por suerte también se han ido recuperando a lo largo de los últimos años bancos públicos provinciales. Las provincias se han recuperado como instrumento de fomento. Nosotros en la Carta Orgánica Nueva decimos que explícitamente se puede dar un tratamiento diferente a entidades que tienen naturalezas diferentes y básicamente estamos pensando en los bancos públicos. Entonces, bueno, vamos a ver cuáles son las necesidades. Y también en un trabajo de saber que tenemos los instrumentos, pero que también podemos sentarnos a negociar como lo hemos hecho con los bancos. De hecho, en los últimos años, sin tener nosotros los instrumentos, decían, bueno, a ver, está faltando más crédito para pymes. Y si bien falta muchísimo todavía, progresivamente fueron apareciendo más líneas dirigidas al financiamiento de pymes. Pero saber que ahora tenemos instrumentos y antes no los teníamos. Se conoció el crecimiento de enero de acuerdo al INDEC un 5,5%, bastante menos que el de enero de hace un año. Bueno, ¿el Banco Central va a formar parte de una política anticíclica del gobierno? El Banco Central va a formar parte ahora con más instrumentos de una política consistente de profundización de este modelo y sobre todo con mucho énfasis en el crédito y en el crédito dirigido a la inversión. Porque partimos de una posición muy clara y de un diagnóstico distinto al diagnóstico ortodoxo neoliberal. Que si el Banco Central seriamente se tiene que ocupar de los precios y de la inflación, se tiene que ocupar también seriamente lo que pasa con la capacidad productiva, con la oferta y con el crecimiento de esa oferta que puede ir acompañando la demanda agregada. Y por lo tanto el crédito pasa a ser un instrumento esencial en este proceso. Anticíclico lo que aparece únicamente de modificación de esta carta orgánica es el artículo 20, donde, que es lo que levantó tanta polvareda, que a partir de ahora íbamos a hacer la caja del tesoro y íbamos a dar la maquinita para emitir, para transferir al tesoro. Que el artículo 20 es donde se le permite al Banco Central, se le autoriza dar adelantos transitorios al Tesoro de la Nación en relación a dos parámetros, que son la base monetaria y la recaudación. Lo que se planteó en su momento es que este era, así como estaba, era un artículo muy procíclico, que cuando crecía la economía y crecía la base y crecía la recaudación, también aumentaba la capacidad de financiar el tesoro, pero justamente en momentos donde caía esto y que quizás se necesitaba más oxígeno por parte del Banco Central, se achicaba esa capacidad. Entonces se incorpora un canal extraordinario donde se dice que, y esto sí es anticíclico, que en situaciones extraordinarias se puede ampliar del 10 al 20% de la recaudación tributaria las transferencias al Tesoro. Pero, y por un periodo máximo de 18 meses, que es el periodo considerado como extraordinario. Entonces, nosotros desde el Banco Central no estamos viendo, y referido a lo que vos decías del crecimiento de los primeros meses del año, no estamos viendo un escenario de fuerte caída en el nivel de actividad económica. Nosotros habíamos proyectado para este año un crecimiento del 6% y estamos en esos rangos, entre el 5 y el 6%. ¿Lo sostienen, sí? Lo seguimos sosteniendo. Contra todos los consultores privados. Lo seguimos sosteniendo. Pero dio 8,9. ¿A qué no sabes cuánto nos había dado nuestra proyección el año pasado del crecimiento? 8,9. 8,9. ¿Y sabes cuánto nos había dado el anteaño? 9,1. ¿Cuánto fue el crecimiento? 9,1. Entonces, cuando dicen que es actancia, que somos un lugar donde se hace un buen trabajo de análisis, de interpretación de lo que está pasando en la economía y esta vinculación, necesaria vinculación de lo que se hace con la cantidad de dinero y que tiene que haber, el Banco Central tiene que garantizar que haya dinero suficiente para acompañar este crecimiento económico. Pero, insisto, las últimas revisiones que estamos haciendo, porque las revisamos periódicamente, nos dan que sigue siendo una proyección en torno al 5, 5,5%. Entonces, creo que lo que el Banco Central va a estar en mejores condiciones es de contribuir a lo que se llama la sintonía fina, que la Presidenta permanentemente lo plantea. Es que ahora hay que ir más a los sectores, ver dónde hay cuellos de botella, eso se llama política industrial, dónde se necesita el crédito, no a nivel horizontal, un corte horizontal, sino más dirigido a seguir profundizando y acompañando los cambios estructurales que se tienen que seguir dando en nuestra economía. Gracias.